Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la paz que sienta el Dalai Lama Ser la algarabía por una epifanía Ser la melodía de un ser en armonía Y quiero ser todo, cada particular Felicidad en mi vida En tu vida Si quieres entender todo Tienes olvidarlo todo No le teme a la muerte El que vive plenamente Plenamente Dichoso entendí El mejor momento que es aquí Recibe ya tesora El mejor momento que es ahora No es más rico quien más tiene Sino el que menos necesita No le teme a la muerte El que vive plenamente 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 Quiero ser el amor Que dio cumplido a cada corazón Sale infinita compasión De Buda en la iluminación Y quiero ser todo Cada particular La cultura De felicidad En mi vida En tu vida En tu vida Quiero ser la luz El amor Nuso Haga en tu vida Sino el amor Fierta